Yo abro, Lorenza. ¿Tú? ¿Qué haces? ¿Por qué vienes a mi casa? Porque quiero hablar contigo. ¿De qué? Ya sé que estás haciendo todo para lograr que Eduardo vuelva con la tal Berenice. Una cualquiera como tú. Te equivocas. Berenice es una buena muchacha. Si fuera una buena muchacha, no andaría buscando hombres afuera de su casa. Lo único que pasó es que mi hijo Eduardo está feliz al lado de la mujer que ama. Ya no es tu hijo. Y deja de meterte con mi familia, porque ya no tienes nada. Debes de pagar las consecuencias de retiro con tu amante. Convénsate. Lo perdiste todo. Yo te vencí. Tengo tu casa, tu marido. Y sobre todo, tengo el amor de tus hijos. Que te odian. Que a mí me adoran. ¡Lárgate! ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate! Esto apenas empieza, Victoria. Tendré el placer de ver como poco a poco te consumes de la pena. Al ver que tus hijos te repudian. Que te largues, te digo. ¡Lárgate! Sabina tiene que decir la verdad. ¡Tiene que decir la verdad!